Buenas, buenas, ¿cómo va a todo? Gente, hoy vamos a estar grabando el video en un formato un poco más especial porque, bueno, llegamos a conseguir la versión liqueada de Windows 11 así que la vamos a estar probando y grabando el video al mismo tiempo para ver las expresiones en tiempo real y los comentarios en tiempo real así que muchísimas gracias Ángelo por avisarme que ya había liqueado la versión de Windows porque yo no me había enterado así que vamos a tratar de instalarla y vamos a ver cómo funciona a ver si realmente se parece o tiene similitudes con los leaks que mostré la semana pasada sobre las filtraciones de Windows 11 y vamos a ver qué tal funciona, a ver qué les parece Algo a tener en cuenta es que la instalación que se filtró no se puede instalar directamente en ordenadores por así decirlo, no se puede instalar directamente en mi disco rígido por algún tema de seguridad o solamente de Windows lo que sí se permite es instalarla en una máquina virtual así que vamos a estar creando una máquina virtual y vamos a instalarla en dicha máquina virtual así vamos a probar qué tal, qué tal anda entonces vamos a abrir nuestra aplicación de máquinas virtuales en mi caso tengo VMware y vamos a crear una nueva máquina virtual vamos a darle 4 procesadores y vamos a darle 16 GB para que funcione meramente decente nuevo logo de Windows 10 de Windows 11, perdón install obviamente está únicamente en inglés, ¿no? obviamente hay don't have a product key Windows 11, confirmación home, blah, blah, blah o te voy a dar pra Windows 11, pra acepto siguiente siguiente siguiente, siguiente, siguiente como todas las instalaciones de Windows siguiente, siguiente, siguiente chicos, es así y es fácil por varias razones no voy a poner el link a la ISO abajo en la descripción pero si quieren siempre pueden unirse al grupo de Discord del canal y lo piden por ahí y se los paso no pasa nada y si lo van a esperar este próximo 24 de junio ya tenemos el evento de Microsoft y donde ya van a presentar oficialmente Windows y seguramente próximamente tendremos ya la posibilidad de descargarlo de manera legal, debo decirlo que velocidad estas son las PC's hoy en día que tic 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 ya está todo instalado getting ready si llegan a escuchar un ruido medio raro tipo resupir así eso tengo a mi a mi perrito acá abajo escondido porque está lloviendo y le tiene miedo a la lluvia así que pobrecito está ahí abajo escondido babeándome los pies así que cualquier ruido raro que escuchen venido chanchito no chancho no chancho peludo shhh dale getting ready tardó menos en instalar Windows que en arrancar vos jajaja uy tenemos sonidos nuevos nice a ver country region spain yes input si puse spain poneme spanish spanish siguiente second layout no no me interesa second layout chicken for updates no creo que haya ningún update siendo que es una versión liqueada pero ahora lo estoy pensando tendría que usar una VPN me parece jajaja personal use siguiente es igual a Windows 10 realmente está un poquito más ñe a ver no account credit one blah 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 sign it options tengo offline account perfecto deja ingresar sin cuenta no quiero cuenta liberty experience el res siguiente password que pesados el restitch siguiente confio en el que pesado el restitch y si no quiero tener contra si security question oh next no require me lleva no 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 diagnostic obviamente que no bueno require only improve inclinen no tailor no advertise no 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 just a moment hi ok everything's ready for you this might take a few few minutes tardamos en arrancar a Windows para instalarlo es increíble ahhh primeras impresiones de Windows 11 ahhh como va la vida ahhh en aquel Windows 3.1 DOS Norton oh Norton que buen sistema operativo queda que buen ajá vamos a dar son rueditas ok primera instancia cuadrado jajajaja display settings a ver podemos instalar esto podemos agrandar esto 1024 no me interesa 1024 ok ahora si fullscreen ok se ve bien lindo interesante a ver que tenemos nuevo icono de recycle bin notificaciones exactamente igual a lo que tenemos ahora me cago me cagaron esto dijeron que le iban a cambiar y no le cambiaron ok que más tenemos que otra cosa tenemos por acá a ver idioma esto es unido de siempre esto es unido de siempre sigue siendo Windows 10 esto es igual que siempre que tenemos menú inicio parecido al concepto que había puesto en el video anterior que tenemos apagar por acá shutdown esto es exactamente igual de Windows 10 recommended bla 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 esto es lo mismo que teníamos antes ok el buscar es exactamente igual que el de antes que yo lo sacaba de mierda porque el de Windows 10 podes buscar distancia de acá es exactamente igual esto no cambió nada que tenemos acá task view ok vamos para cambiar el desktop ya se puede hacer en Windows 10 es exactamente igual widgets you need a Microsoft account to use Windows dashboard ok no me voy a registrar pero por las imágenes que vi anteriormente y los videos que vi en internet es básicamente la nueva opción de noticias que pusieron acá que se levanta y te muestra la widget ahí no ha sido un pernada ¿qué te lo vamos a acá? Microsoft Store no es decir un carajo nuevo es exactamente igual que antes no se va a abrir jamás y después tenemos a ver File Explorer ¿qué tenemos en File Explorer? cambiaron los iconos nomás es igual es igual redondearon nomás las puntitas ok redondearon nomás 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 las puntitas esto sigue siendo igual que siempre esto está bueno el snap está bueno esto básicamente como el snap como el de Power Toys parecido al de Power Toys nada es igual es el de Power Toys que integraron en Windows 11 esto sí me gusta esto sí me gusta porque yo lo uso muchísimo la animación está buena está buena la animación ok perfecto nice la primera instancia funcionó bien el otro es siempre el VR y me lo pone mal ah con el botón derecho ok voy a ponerse en el medio ok perfecto nice bueno esta parte funciona bien nuevos sonidos tenemos algunos nuevos sonidos como escucharon antes cuando se inició cuando se inició la sesión ok settings a ver settings dijeron que le iban a cambiar o se decían que iban a cambiarlo posiblemente por ahora sí exactamente igual no veo nada nuevo device phone es exactamente igual tiene algo nuevo ya no veo nada nuevo crean abajo en comentarios si estoy viendo algo nuevo porque para mí es exactamente igual a lo que estaba antes o sea que Windows 11 es Windows 10 lo único que hicieron fue cambiar la barra a esta cambiaron la posición de la barra nomás es exactamente igual yo no veo nada nuevo cambiaron los iconitos cambiaron los iconitos redondearon las esquinas centraron esto pusieron los widgets que ya estaban ahora cambiaron el menú inicio y botón derecho tengo las opciones del task ok taskbar ok sign out son todas las opciones siempre taskmanager está acá ok me escondieron me tengo ay no tengo botón derecho sobre el task que ahora tengo que entrar hacer clic sobre el botón derecho sobre el icono de Windows para abrir el taskmanager Windows R sigue pulsada no si Windows R sigue igual taskmanager apps and features power options esto sigue exactamente igual el teclado dijeron que había cambiado o algo a ver on screen keyboard on screen keyboard esto técnicamente no iban a cambiar claro video opción en algún lado vi que tenía memes o algo pero habrá que activarlo aplicaciones ahora hay que instalarlo all departments no keyboard robot kids raza calendar photo settings to do alarms bla 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 news all apps settings keyboard typing settings bla 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 handwriting raza bla control panel ah tiene un crash ok alguien encuentra como un carancho activar el tema de los gif el tema de los memes y todo esto al teclado pues me avisa porque el único teclado que encuentro es este y creo que es igual al que está ahora o más feo hay algunos errores algunas animaciones pero bueno es una versión ni beta ni alfa es sobre todo así que bueno es normal que tengan algunos errores por ahí cortana sigue estando cortana performance monitor apps bla 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 y creo que no hay mucho más nada bueno entonces que tenemos menú inicio menú inicio centrado o barra 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 de atajos centrado o barra de acciones centrado menú inicio centrado y reformado un poco cambiaron todo el tema de los styles sacaron todo esto nuevos iconos tenemos la parte de esto ya existía ya está en windows 10 tenemos la parte de widgets nuevo pero es exactamente igual a lo que tenemos hoy en día de news que ya está en windows 10 el reto es exactamente igual algunos sonidos nuevos la pantalla de inicio es un poco cambiada a ver vamos a iniciar windows a ver si tiene algún sonido nuevo de apagar vamos a ver a restart esto es exactamente igual a ver esto no significa que no vaya que no vaya a cambiar capaz que de acá en los próximos 10 días cambia y y le ponen algo algo nuevo pero en la palabra no tiene ningún sonido vamos a ver en el inicio en el inicio tienen pequeños sonidos esto es exactamente igual a windows 10 no cambia nada esto es exactamente igual a windows 10 y nada no se están vendiendo windows 11 como si fuese completamente nuevo pero es un windows 10 con un tema a lo linux nuevo nada suscríbanse al canal si les gustó el video denle like y compartan pueden sumarse al grupo de discord si quieren hablar si quieren también me la hizo como para como para probarlo y nada más por el parte espero que les haya gustado el video o este formato de video de hablando mientras estoy usando la computadora que creo que no lo creo que no lo hice nunca en el canal y nos vemos en la próxima y nos vemos